Hoy es un gran día. Siempre lo es cuando hay un partido como este. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos al partido de hoy. Estamos en el Estadio Presidente Perón, el hogar del Racing Club de Avellaneda, con muchas ganas de disfrutar de un buen espectáculo. Estoy muy emocionado, no solo por el partido, sino porque a mi lado está el famoso DJ Mario. Yo soy Miguel Ángel Román, por cierto. Aquí tenemos otro partido de la Liga Profesional de Fútbol Argentina. Veremos qué hace el Racing de Avellaneda, que jugará contra Independiente. Miguel Ángel, espero que tengas la voz en condiciones óptimas. Creo que nos espera un partido intensito y que no vas a tener ni un respiro. ¡Puede disparar! Evita el peligro poniéndose delante. Mario, cuéntanos cómo va a jugar este equipo. Una formación que acumula mucha gente en el medio para tener la posición del balón y poder atacar con más criterio. Veremos si sus tres centrales son su... ¡Uy, uy, uy! Aquí puede llegar el gol. Y ahí tenemos el primero. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Un inicio de partido increíble! Aquí vemos el gol repetido. ha superado a su marca con mucha facilidad y sobre el tanto, poco que comentar estaba muy cerca, lo raro sería que hubiese fallado se reanuda el partido uno abajo ahora el Racing de Avellaneda Salas Racing de Avellaneda quiere construir la ocasión parecía prometedor pero no pueden seguir con la jugada hay que hacer todo este trabajo si quieres desarmar una defensa Quintero sigue con la pelota en los pies con ese robo se han salvado de una ocasión clarísima Quintero que bien trabaja este equipo la presión alta puede rematar si ha entrado gol volvemos a tener un empate con ese gol que da patente lo importante es saber presionar en condiciones en la zona de ataque parece que al técnico no le ha gustado ni un pelo haber encajado el empate empate a uno y con este robo termina el ataque del rival Zucculini tiene opciones de pase la cuelga buscando algún compañero la jugada termina ahí centra ya que no te líes y se cuela gol para retomar la ventaja en la reper de nuevo la jugada el centra de mucha calidad que bien definió después un cabezazo de Emanuel un señor gol que momentazo nos ha dejado este entrenador pocas veces se ven a los técnicos celebrar un gol así pero es que el míster sabe que el tanto es crucial se reanuda el juego con el 2 a 1 en el electrónico Solari sigue avanzando puede haber peligro buena oportunidad para colgarla se le ha pasado al enemigo Quintero hay equipos que se desesperan cuando pierden pero este no deja la banda y percute hacia adentro y lo pará era lo mínimo que podía hacer Quintero que se desprime pero este no Quintero Salas Ojo que le pega Una parada que ha evitado que marque otra vez Pues sí, parece que lo ha estado estudiando Y esta vez no ha podido marcar Como saben en las gradas la importancia de este córner Lo están dando todo por lograr el empate Y ese pase raso se va a saque de banda No ha llegado por poco ¡La puede colgar! ¡Cuidado! Y está consiguiendo retener el balón Quintero Solari Ejecuta el pase Se acabó Turno ahora de charra en el vestuario Descanso Sus primeros 45 minutos Han sido de escándalo Esto no se Veamos ¿Qué nos depara esta segunda parte del partido? Echa rodón Aguanta bien el balón Acaban perdiéndola Allá va ¡No ha parado! ¡Espléndida intervención! Busca el corazón del área Y falla el cabezazo No ha ido ni cerca No Le ha salido muy desviado Creo que no ha podido rematar bien Lula E intercepta el pase Salas Sigan, sigan Parecía que la jugada continuaba Pero finalmente señala la falta anterior Y aquí viene la sustitución Se acaba el partido para él Ganando metros en campo contrario Con ese planteamiento Van a sufrir Será saque de portería Sigue, sigue Busca puerta ¡Qué parada más difícil! Apenas tenía tiempo para reaccionar Se ha dejado llevar por sus reflejos Ya ha funcionado Hay movimiento en el banquillo ¡Cambio! ¡Tira, tira! ¡Que te lo pide tu hinchada! Bueno Al menos ese rebote Les da un córner Se lo piensa y se lo vuelve a pensar Rompen la primera línea de presión Y tienen espacio para correr Pase muy interesante Y la detiene Cambio de cromos El equipo va a hacer una sustitución El centro directamente a la olla Y el córner termina en nada Consigue recuperar la posesión con esa entrada A ver qué hace ahora Sigue progresando Balón rechazado Que acaba fuera Puede sacarse el pase al área Cuidado que puede marcar Tapa el disparo A ver el rechace Arma el ataque y tiene apoyo Ahí la tiene Puede chutar Y es gol Va para adentro Ya ganan por dos tantos Llevaba un tiempo Aumentando la presión Sobre el equipo rival Y esto va haciendo Meya Al final Ha dado sus frutos Y han conseguido el gol Saque de centro Con el 3 a 1 en el marcador Es falta Detiene el partido Para pitar Libre Directo Al travesaño Pero ojo Que no ha salido Esto huele a centro Roba y corta El ataque rival Acude al cruce Con seguridad Se vienen cositas Y saca el centro Se interpone en su camino Para llevarse el balón Terreno abierto Para correr Si no finalizas El contragolpete La juegas A que te piden descolocado Al partido Le queda un suspiro Últimos dos minutos Quintero Que bien tocada Por encima de la defensa Finaliza la jugada Sin premio alguno Tiene apoyos A su alrededor Tiene un mundo Por delante Por delante En esa banda Le piden Que la ponga Aleja el peligro Avanza en terreno Enemigo Se acaba el partido Y se confirma La derrota Del equipo local No le busquen más pies Al gato Miguel Ángel No ha jugado Su mejor partido Y punto Ahora tienen una semana De entrenamiento Se atope por delante Tiempo suficiente Para mejorar Los errores Que han cometido hoy El partido Que ha hecho Es para grabarlo Y enseñarlo En las escuelas De fútbol Se va al vestuario Siendo una de las figuras De los suyos Y del partido Con dos goles En su cuenta particular Y la satisfacción Del trabajo Bien hecho Buen partido Chaval De fútbol